La pasión del amor nos abraza 20-24 20-24 Nuestras bocas sembran de besos Y se agitan de ardor nuestros cuerpos Ven a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédame junto a mí todo el tiempo Día de sol y calor en la playa La pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así juntos Que un adiós nos separe que es injusto Ven a bailar, mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédame junto a mí todo el tiempo 20-24 El amor calentó en el verano Al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos Y se agitan de ardor nuestros cuerpos Ven a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo Estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Me quedaron en esa canción otra vez